Una misión de expertos en derechos migratorios, psicólogos, orientadores y especialistas en terapia familiar viajaron de Honduras a Norteamérica a verificar el estado en que se encuentran los niños migrantes separados de sus padres por la política de cero tolerancia que aplicó el gobierno del presidente Donald Trump en el mes de junio. La misión la comandó la primera dama de Honduras, Ana García de Hernández. Hoy constatamos que las unidades familiares que ingresan de forma irregular a Estados Unidos y que son dejadas en libertad por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas les instalan un brazalete electrónico que les impide trabajar y limita la libre circulación a 75 kilómetros a la redonda. Se reunieron con autoridades de la Patrulla Fronteriza para conocer los nuevos procedimientos que están aplicando para contener el flujo migratorio en los Estados Unidos. Mi llamado es a las familias hondureñas, no se arriesguen en esta ruta migratoria. Hoy conversé con compatriotas que llegaron de forma irregular a McAllen, Texas y son dolorosos los testimonios de las madres y padres de cómo ponen en riesgo su vida y la de sus hijos. Junto a la fuerza de tarea de atención al migrante recorrieron la zona del Valle del Río Grande en McAllen, Texas, fronterizo con la ciudad mexicana de Reynosa. Al gobierno de Honduras le preocupa el registro de más de 200 niños que aún esperan ser entregados a sus familiares. Medida que ha sido retardada mientras se espera que otros padres migrantes sean liberados para reencontrarse con sus hijos.